Cómo le dijo, cómo le dijo, espérate, espérate, cómo le dijo, por qué no se lo come, yo le tradico, yo le tradico, por qué no se lo harta a ella, joderla, como dijo la de Yeli, pues sí, vaya pues, y yo qué, 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 piensa que no, así, masticado, ay, cómo se escuchó, siempre truenan, sabe a elote, a ese no le tiene nada curiosidad, porque a la miel sí, y eso, Él conoce, es un poco asqueroso, porque es como que te comas, mabile, dale, dale, ajajaja, ajajaja, no, yo me lo cagué, sí, no, pero ya destripadito que lo hubiera sacado, a mí, no, 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 le destripé bien la cabeza, porque no me coma, siempre hasta atrás, no, y qué onda, vamos a empezar o no, pero sabe elote, voy a ponerle una chicadora allá abajo, está bien, pues sí, entonces, qué, qué onda, al final, vas a hacerlo, vas a tu sabor, pero es que yo en ningún momento le dije que iba a agarrar ya la cosa molida preparada de que como si iba a hacer las tortitas que entonces que si que si podía agarrar porque obviamente cada quien le va a dar su toque es que yo el toque se lo iba a dar él no me entendió porque yo lo único que iba a hacer sólo la masa simple sólo la margarina la 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 azúcar todo eso lo que yo le voy a poner a mi corte y yo también tengo que ir a pelar mis pelotas mis elotes tengo que tengo que ir a pelar mis elotes y eso es elote pelote dije la primera vez pero no es pelote y esta llave y yo tengo que ayudarles también porque yo de verdad se me fue la mente se me vino a la mente y dije nombre si hasta como en los cortes comerciales así me los imaginé como así de que se me hicieron esto de todo lo que estamos haciendo ojalá va salga a la misma hora todo y salga bonito y que vamos a tener unas dos mesas o tres mesas de todos los experimentos le vamos a vendar los ojos uno por único lo pase probando pero sin saber que lo que está probando ya raspaste los elotes incluidos van a ir los chiles de tico también qué rico pero y a los a los como me llaman los deditos de queso de elote le podemos poner el tabasco y el chile ese corta almas no yo lo quiero hacer envidioso y a tu pupusa le veo futuro no la pupusa le hubiera quedado bien al sapo por pupusudo le hubiera quedado bien a él no de verdad y los bichos no van a venir después van a venir porque esas tortitas no pueden faltar las tortitas son normales si la que nos dejamos de los que nadie tiene futuro jilo para cocineros hijo de buchiga es el problema chugar 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 ¿por qué cree usted que lleva nadie a nosotros aquí? la rigua la rigua también tienen que ser y nadie lleva rigua no porque vos vas con el otro pero también también a ellos va a tocar mi madre pero no pero es que sabe que ya me acordé yo dije ahí están esas viejas y va a llegar la gladi y ellos sí porque faltan esas dos cosas pero para cocinar yo creo que una sola la puede hacer ¿a quién le ve más futuro ahí para que pueda hacer la ¿qué falta dijiste? las riguas y las tortitas porque esas dos cosas faltan ¿a quién le mira más futuro para hacer tortitas de lote de esa vieja? a la mexicana son ricas y las preparan con queso y no se sabe y nos acuerda cuando las hice yo con la Jocelyn sí quedaron bien buenas a la Angie póngaselas ahí con la gente no pero es serio venga hija mamá venga aquí su amiga Nayeli me acaba de dar una idea para usted venga la tía Yane también la tía Yane la tía Yane no que haga los tamales venga mamá venga hay tan linda la niña miren qué bonita anda hoy bien maquilladita bien arregladita bien vestidita miren esta vieja ha dado un gran cambio bueno ajá Angie aquí su amiga Nayeli dijo esa semejante huevona de la Angie no está haciendo nada ahí miras el video porque no la ponen a hacer algo hay unos dos meses miren el video miren entonces dijo esa semejante re huevona de la Angie dijo pónganla a hacer algo no hay nadie que haga las tortitas no las riguas las riguas no hay nadie que haga las tortitas ni las riguas de elote y ella dice que es bien oficiosa y que a ella no le cuesta nada la cocina porque no la pone a ella a hacer las riguas va y la pero hasta allá tendría que ir sí porque vaya es cierto ¿sobra? no es que sobra pero no pero muy poquito vaya te vamos a dar ya los delotes cortados oye la mire de 5 elotes mire cuánto me quedó una dos manos la fuchica ey usted por qué se le ven bien tiernitos aquí los aquí los cortó va me los pago por allá y luego los tiene va que aquí los cortó esos ¿y por qué? ah te loco los palos los palos te voy a poner señas a mi elote ok voy a coser junto con los suyos yo tengo yo de verdad tengo que hacer mi dedito a ver si porque los dios son más tiernos que los de Armando si la voy a 5 me pasa porfa viejo pai ya pelaste los elotes mira a ver pero no hay preocupes para peir no hay nada de eso nada vaya pero ah si los tamales ustedes va los tamales ahora si tienen que apresurarse para que estén al tiempo apresúrense dijo la Alejandra apresúrense apresúrense ¿cómo es pues? ah chéles que ven los brillos aquí imagínense que no pueden encender molinos chiquilín pero es que tienen que secar la paga yo tampoco bien oficioso lo pego de todo mira, mira, mira mira, mira cómo está es oficioso todo es nuevo ¿quién está usando este ahorita? nadie ¿para qué lo quieres? para allá para allá valga la redundancia para rayar si es que ahí venían ¿qué es que me dice que voy a rayar? que Dios que se hagan la pregunta está enojada ¿verdad? está bien tonta la pregunta si es un rayador no, porque no es porque también lo puedo utilizar si la pregunta es tonta ¿quién es el tonto? el que la hace me está diciendo tonto no al patrón le está diciendo no Nayeli Nayeli al patrón le está diciendo tonto para diferenciarlos ¿qué dice usted? ¿qué dice usted, gama? no le va a meter pelado no le afecta, diga pues diga pues no me afecta, dígale vieras cómo me afecta hasta voy a dejar de comer mi atol ¿qué voy a hacer? no, pues qué bueno tal vez así deje es el atol que va a hacer es el que la traje con usted, don Johnny es el atol después dice que es horchata después frape es que quien le entiende vos a Denny así es, Nilson así nomás se puede comer ya con 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 ketchup y todas esas cosas pero como voy a ocupar para mis brownies ¿por qué todos andan agresivos? a la defensiva ay no ¿qué te ha dicho ahorita? te dije no, porque como lo voy a ocupar para mi brownie vaya mira vos yo no le veo futuro ni porque yo lo voy a hacer viejo pay como le hago tenemos tenemos una conversación pendiente tú y yo aquí mira yo tengo que hacer los deditos de queso pero yo no sé cómo le voy a hacer los deditos de queso ¿sabes cuál es el peor enemigo de un cocinero? el cuchillo los nervios a ver que el cuchillo porque el cuchillo te puede herir y es como un enemigo no, yo sí pero escúchame yo tengo que salir ¿de dónde? del clóset mira a ver Alejandra vos confías no tienes cinco si te quedas mal vos confías vos sí, es que yo confío en mí mira yo confío mira Alejandra yo no he hecho jamás en mi vida en la historia yo he tocado a Lina para hacer un pan siquiera con tu imagen ahora escúchame pero mira yo no ajá yo digo si nunca experimento nunca voy a saber que soy capaz de hacer ajá mejor sí pero mira pues yo tenía la idea como le dije a la a la Diana ¿cómo? ¿cómo le dije a la Diana? pero yo no sé cómo lo voy a hacer a mí me pasó en la mente pero yo no sé cómo lo voy a hacer aquí yo había planeado así mira que lo hicieras que lo hicieras este este como el primero ¿a qué viendo? pero en el cosito ese ¿sí? ¿cómo? como en pedacitos de hoja y que los pusieras a la plancha ajá y que luego los a ver vaya para que se te endure una maja para que se te endure vaya pero ¿con qué masa lo puedo hacer? o sea con la que porque yo me lo ay perdón ay me dolió con la que con la que ¿te traes harina? la Diana trae vaya con esa harina va a ayudar mira y con esa lo de la maicena no ayuda lo que pasa es que los vas a limpiar la maicena es como para la gelatina para cosas así vaya entonces vaya yo tenía así pensado la la cosa que van a utilizar para hacer las tortitas esa misma masa ajá esa misma masa freí o sea hacerla medio freída y y o sea hacer el el dedito y ponerles los pedacitos de queso y luego ponerlas a sofreír luego ponerlas a sofreír pero no sé no sé si me ay que no sé vamos a ver Alejandra mira te vuelvo a repetir el peor enemigo de un cocinero es que aquí me ven bien es el moco es el moco tengo lo mismo